Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6204 Cafeterito Día para este miércoles 5 de enero, supervisan el sorteo delegados de apostar y lotería del Risaralda, juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante. Atentos ganadores, su número es 9839, verifiquemos, 9839, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en San José Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.